Soy Dari, hola a todos y bienvenidos a este nuevo video Se acerca año nuevo y quería hacer un video super especial Este video va a ser un tanto extraño porque yo no suelo hacer esto porque a mi no se me dan las manualidades Pero esta vez les voy a enseñar un pequeño tutorial para hacer un borrego La verdad es que cada año en mi familia hay una costumbre de regalarnos un pequeño borrego Pero supongo que varias personas también lo hacen Pero en mi caso esto ya se volvió una costumbre y se hizo una colección Por lo que ya no podemos regalar borregos igual Así que en este video les voy a enseñar a hacer un pequeño borreguito para que lo regalen Para que, no sé, para que ustedes mismos lo pongan en su cuarto, donde ustedes quieran Advertencia, yo dije que no sé hacer muchas manualidades porque a mi no se me dan Pero voy a hacer lo mejor que se pueda para que esto quede bonito y les guste a ustedes Así que vamos a ver los materiales que se necesitan Y bueno, me asusté Politas de unicel, según el tamaño del que quieras tu borreguito Resistol, en mi caso yo elegí transparente porque si no con el blanco se llega a manchar Pintura, color, carne, pintura negra, mucho pero mucho Algodón, masa para moldear o si quieres utilizar plastilina Pero en ese caso vas a necesitar que al hacer la carita le pongas una capa de resistol para que se endurezca Lo primero que vas a necesitar es tu pelotita y un poquito de algodón Va a haber muchas distintas formas de hacerlo así que tú decide cuál te gusta más Vas a necesitar el algodón, vas a cortar pequeños trocitos y vas a hacer bolitas de algodón Algo como esto Una vez que ya tienes las bolitas las vas a ir pegando una por una Tienes que hacer cuantas bolitas sean necesarias para que tu borreguito se vea de verdad hermoso Si no sabes cómo se ve un borreguito puedes basarte en esto No importa si las bolitas te quedan de distinto tamaño Una vez que ya las tienes ve pegándolas de una en una Para que esto quede muchísimo más uniforme Presiona un poquito para que esto de verdad pegue por completo y no se deshaga Y así es como va quedando Tienes que ir por toda la bolita haciendo eso Te recomiendo que lo aplastes un poquito para que de verdad no se te despegue Y bueno ya sé que este tutorial es bastante simple Pero la verdad es que las cosas más bonitas son súper simples Una vez que hayas terminado de pegar todas las bolitas te quedará algo como esto Déjalo reposar bastante tiempo para que esto no se despegue y no se muevan las bolitas Toma tu masa para moldear Calcula el tamaño de la cabeza En mi caso es de este tamaño alborrego Entonces supongo que va a ser una cosa como así Una vez que lo dejes de ocupar te recomiendo que lo metas en una bolsa Para que no le entre aire y no se endurezca Una vez que ya tienes tu bolita de masa para moldear Dale la forma de la cabecita Una vez que ya tengas tu cabeza lista Y hayas dejado que secara Vas a necesitarle pintura Lo único que tienes que hacer es decidir dónde vas a colocar esta cabeza En mi caso yo creo que lo voy a colocar de esta forma Con mucho cuidado lo vas a pegar Ahora solamente en mi caso yo le quiero poner unas orejitas Por lo que también las tuve que hacer Intenta hacer un pequeño flequito Que en mi caso va a quedar algo así Después de hacer tu cabecita ponle carita Y bueno así es como quedó el mío Agregale todos los detalles que tú quieras a tu borrego En caso de que no le hayas puesto patitas Te recomiendo que le pongas una base Ya que la cabeza por ser más pesada se va a ir hacia adelante Así fue como quedó el mío Le puse un pequeño moño y una monedita Tú le puedes poner lo que tú quieras Para hacerlo especial Hacerlo único Y bueno una vez que ya esté listo tu borreguito Simplemente puedes envolverlo en una bolsa Con las semillas que le tienes que poner O lo puedes poner en una cajita Y listo ya lo puedes regalar en año nuevo Y bueno si te gustó muchísimo este video Por favor regálame un like Agrégalo a tus favoritos Y no olvides suscribirte en un botón que está por aquí abajo Pero sin embargo te voy a dejar uno por aquí Para que vayas y te suscribas Si llegas a hacer este pequeño borreguito Por favor tómale una foto Y compártemelo en mis redes sociales Si te gustó muchísimo este video Por favor compártelo con todos y cada uno de tus amigos Y si no te gustó también compártelo con todos y cada uno de tus amigos ¿Por qué? ¿Por qué no compartirlo? Ya sabes Si quieres que te salude Por favor ve y comparte este video Con todos y cada uno de tus amigos Te aseguro que muchas personas van a estar buscando borreguitos Y no saben dónde comprarlos Así que mejor envíales este video Pero bueno muchísimas gracias por ver este video Y nos vemos en el siguiente video Así que adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!